Bueno, vamos a terminar con los hombres de Melo. Acá está Patricio Crespo también. ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Tranquilo. Una linda tarde para jugar, casi sin mucho compromiso, más allá que por supuesto viene a buscar los tres puntos. Sí, muy linda tarde, ayuda al clima también. Y bueno, con todas las ganas, la cancha ayuda también, está muy linda, muy buenas condiciones la cancha. Y a esperar el partido para tratar de quedarnos con los tres puntos, así nos acomodamos entre los cuatro para la ventaja deportiva. ¿Por dónde pasa este cambio del social Melo con respecto a la apertura? Sí, venimos levantando más que todo las ganas, la actitud y venimos jugando bien también, de a ratos. La cancha esta va a ayudarnos, así que bueno, con todas las ganas para tratar de sacar los tres puntos. Este es un partido. Muchas gracias.